Amigos, nos acompaña el jurista y analista político y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Adrián Lebrón. Con él vamos a analizar las valoraciones positivas del presidente Luis Abinader en las más recientes encuestas y con él las contrastamos con la realidad de nuestro país. Adrián, bienvenido, qué bueno recibirte en esto, no tiene nombre. Gracias Miralba, gracias Cabada, gracias a todos los seguidores por recibirnos una vez más. Yo encantado igualmente de compartir con todos ustedes y el equipo. Me llama la atención esto de que usted va a valorar positivamente los resultados de las encuestas. ¿Las encuestas dan un buen lugar al presidente Luis Abinader? Bueno, el tema de la valoración sí son positivas, son negativas. Esos son juicios subjetivos. Ah, ya, subjetivos. Son juicios subjetivos. Ahora, lo que parece haber como elementos contrastantes en el tema de las encuestas. Por un lado, hemos visto temas como la inseguridad, la inflación, el tema de la energía eléctrica tiene una ponderación altísima en cómo problemática en la mente de todos los dominicanos. Y por otro lado, tú parecerías ver a un presidente de la república entonces con una valoración que, a mi juicio, a mi juicio, es de proporcionalmente alta. Cuando tú tienes problemas que son tan acuciantes, que son del diario vivir de cada uno de los dominicanos, va a contrastar mucho con el hecho de que un mandatario tenga igualmente una valoración positiva, una ponderación tan alta. Pero no será, Adrián, que la gente valora al presidente como persona, como figura, como hombre, como ser, como ciudadano, y hace una decantación y dice, bueno, esto es así él y esto es así su gobierno. Y pueden ser dos análisis diferentes. Ok, me gusta eso, me gusta eso. Estoy siempre acuciante, siempre con el punto sobre ahí. Pero vamos a ver, el tema de la inflación, que es un tema que en cualquier sociedad del mundo, en cualquier país del mundo, va a poner al gobernante de turno en una situación difícil. Se ha estado abordando y se ha estado señalando que sus causas son exógenas. Son causas exógenas. Sí, exactamente. Es externa, las causas son internacionales, la secuela de la pandemia, efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, este es el tema de la inflación. Pero vemos cómo ha entonces explotado el problema de la seguridad, por ejemplo. El problema de la seguridad en la República Dominicana cada vez se pondera en un nivel más alto en la escala de prioridades de los dominicanos. Es decir, el dominicano cada vez se percibe más inseguro. Aquí a veces se cuestiona el hecho de que la seguridad es una percepción. Pues sí, la seguridad es una percepción. Los seres humanos se sienten más o menos seguros, dependiendo de un sinnúmero de factores. En República Dominicana, en República Dominicana los elementos que han servido históricamente para que el ser humano sienta más seguro o menos seguro es el tema de la delincuencia común. Atracos. Atracos, básicamente atracos. Aquí no tenemos conflicto y poco, aquí no tenemos ataques terroristas, aquí no tenemos grupos armados que están apongando por el control de la región. No, aquí no tenemos nada de eso, gracias a Dios. Aquí, básicamente, el elemento que va a puntuar para que nos sintamos más inseguros es el tema de los atracos en las calles, básicamente. Ahora bien, el otro elemento que aparece en las encuestas, igualmente es el tema de la energía eléctrica. Cuando vemos el tema de la energía eléctrica, que ha vuelto a ser un tema de comentario obligado a los dominicanos, los apagones. Y tú dices, vamos a darle un voto de confianza al presidente en el tema de la inflación. Vamos a decir que como hay una inflación en Estados Unidos, hay inflación en otros países de la región. La República Dominicana está recibiendo los efectos de esa inflación, que es el resultado de una situación macro a nivel global. Yo tengo mis acotaciones en ese sentido, yo creo que hay un componente exógeno y un componente interno. Pero no vamos a dar aquí a entrar a desmenuzar, a desglosar, es un término macroeconómico. Ahora, los otros temas que yo no creo que tengan una correlación directa ni con la pandemia, ni tampoco con la guerra. El tema de la energía, el deterioro, el suministro, el servicio eléctrico, yo no creo que tenga una correlación directa con la pandemia. Yo pienso que es una falta de gerencia. Bueno, ahí voy. Esos son los... De mi caso, eso prevé. Primero, yo voy a argumentar sobre cuáles son las posibles causas de esas problemáticas. Luego podemos atribuirle responsabilidades, atribuir responsabilidades. ¿Por qué? Porque la gente, Cavada, mirálo y todos ustedes, indudablemente que siempre está haciendo evaluación. Aquí hace años que, por lo menos los grandes pueblos urbanos, podríamos decir, los grandes pueblos urbanos, las ciudades más importantes del país, la gente se acostumbró a que no... a tener un servicio eléctrico más estable. No vamos a decir que si los problemas se superó del todo, pero hay que decir que ya los apagones llegaron a un rango que eran de un impacto reducido, es decir, tres, cuatro horas de apagón en un periodo de 24 horas. Tú te sentías que no se te iba la luz. Y eso ha vuelto a estar en la agenda de los dominicanos. Cuando tú ves, por ejemplo, que el tema de otros servicios públicos, como la salud y la educación, la gente percibe igualmente que la calidad de esos servicios se han deteriorado, va desmejorado. Entonces tú ves a un presidente que dice que tiene una ponderación de 70%, y tú dices, pero Dios mío, ¿cómo puede convivir estas dos realidades? La gente diciendo en las calles que se siente más inseguro, que tiene servicios de salud más eficientes, que el sistema educativo no ha estado caminando muy bien, el tema del desayuno escolar, todos ustedes saben que ha habido mucho problema con el tema del desayuno escolar, almuerzo escolar, que de una u otra forma, en la gestión anterior, eso estaba más o menos regularizado. Entonces, cuando ve los niveles de popularidad que arrojan estas encuestas, yo vi la que se hizo pública en esta semana, que habla del fin de semana anterior, al final de la semana anterior salió, que habla de una encuesta que se hizo a través de las redes sociales, y donde el presidente aparece con una ponderación altísima. Yo digo... Como un 68% de... 68% caballo. Cuando tú sales a la calle... Vamos, vamos, yo no voy a caer en un error que a veces le critico a mucha gente, que es... Ah, no, bueno, yo le pregunto a todo el mundo. Y si yo le pregunto a todo el mundo, entonces él me dice tal cosa, entonces yo pienso que todo el mundo tiene razón, por lo menos a la persona que le pregunte. Señores, el tema de la inflación, y el tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema de la energía eléctrica, son temas sensibles que afectan al tejido social completo. No hay que ser aquí un PHD en sociología, ni en ciencias políticas, ni nada de eso. Para nosotros saber que los dominicanos en las calles, en las guaguas, en los carros públicos, están todos al grito, porque sienten que esos temas lo están golpeando de manera inmisericordia. Pues tú me dices, bueno, ah, no, pues el presidente está en ese lado de suspenso. El problema son los funcionarios. Bueno, vimos que destituyeron al ministro de Educación. Evidentemente las cosas no estaban bien ahí. Porque, cabal, mirando y todos ustedes, cuando un presidente destituye un ministro, no será porque lo están haciendo muy bien. Y no un ministro de cualquier categoría. Pero hay que reconocer, eso sí, eso sí, Adrián, que es mejor destituir algo que no funciona bien a permanecer con algo que no funciona. Cien por ciento de acuerdo. Pero cuando te das cuenta, miralo, de que a quien no ha destituido, no ha finido por Educación, no ha destituido a Roberto Fulcar, que es una persona, es un funcionario, y es un miembro del PRM de primer nivel, fue quien dirigió la campaña del presidente. Para el presidente, no es hacerse de un funcionario de ese calibre. Las cosas no pudieron estar entiendo muy bien en Educación. Y asimismo ha pasado en otras áreas del gobierno. Bueno, pero o sea, uno inserta una auditoría. Y en ese sentido, te reitero, eso yo lo aplaudo. Claro. Que sea quien sea, si no está funcionando y hay algo que no está bien, salga de eso. No, claro, claro. Eso yo creo que es correcto desde el punto de vista del proceder del presidente. Ahora, cuando vamos a evaluar a un presidente, señores, lo evaluamos de manera íntegra. Porque yo comento... Y tú no crees, Adrián, escúchame que te interrumpa, que esas decisiones que toma el presidente de destituir, de cambiar de posición a varios funcionarios, no solo el ministro de Educación, y coincido contigo, es una figura clave, clave en el gabinete, por todo lo que tú has explicado, pero así removió al director del Intran en pleno desarrollo de un modelo de transporte público-privado diferente con corredores y otros funcionarios que ha ido destituyendo. Algunos le ha aceptado incluso su propia renuncia. ¿Eso no crees que la gente lo valora positivo en el presidente, en la figura del presidente? Porque dice, caramba, es valiente el hombre, no se queda con el problema, lo ventila. Hubo crítica, porque creo que una de las debilidades del anterior gobierno es que se hacían las críticas a ciertos ministerios, a ciertos servicios públicos, y no pasaba nada con los funcionarios o con la cabeza de esos ministerios, y se crea una apatía, se crea una... ¿Me da lo mismo? Ah, no, si yo critico y digo y esto está mal, y le entra por un oído y le sale por otro, ¿cuántos años estuvieron ciertos funcionarios cerca de 12 años, de 14 años, en una misma posición, eso crea una inercia, crea una... una situación casi de acomodo. Un anquilosamiento de la... Un anquilosamiento. Entonces, a veces puede resultar complicado que haya una rotación, como se le llama en recursos humanos, una rotación del personal o de los funcionarios, porque quitar... Oye, se han destituido cerca de 18, otros han renunciado, otros tantos, otros está... Uno está de licencia. Así, es una rotación de apenas dos años alta para un gobierno, y eso crea cierta inestabilidad, pero quizás le endosa al presidente una imagen de gente valiente que escucha, que toma decisiones en función de las opiniones que da, de las investigaciones que hace a lo interno de su gabinete y toma la decisión. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, yo pienso que la gente lógicamente va a ver un presidente activo, un presidente que está observando de cerca lo que están haciendo los funcionarios. Yo, este juicio que voy a hacer, bueno, mucha gente me lo ha determinado en otros análisis discutiendo con otros amigos igualmente y analistas políticos. Yo digo que el presidente de Luis Abinader es como un piloto regular y es un carro malo. Sí, él es un piloto que tiene sus habilidades, tiene sus habilidades pero lamentablemente está guiando un carro muy malo que le llaman PRM. Entonces, Luis Abinader es muy posible y estoy mirando que se está configurando esto en la medida que ha pasado el tiempo. El presidente se ha pasado estos últimos años tratando de corregir, de conseguir un equipo funcional, Cavada. De conseguir un equipo que le permite impulsar sus políticas, Cavada, mirarlo y todos ustedes. De conseguir un equipo que pueda echar adelante un plan de gobierno que desafortunadamente para Luis Abinader parecería que solo está teniendo, se percibe que solo está teniendo cierto éxito en una línea, en una política que el propio presidente ha dicho que es independiente a él, que es la persecución de la corrupción. Sí, parecería que la única bandera de éxito que podría levantar Luis sería el encauzamiento de presuntos actos de corrupción de la gestión anterior e incluso de alguna persona de su propio gobierno. Ahora, ¿qué va a quedar en cuatro años? ¿Qué debe quedar en cuatro años? Porque recuérdate que el Estado, Cavada, son muchos frentes, son muchas líneas de acción.